Vogue, antena launcher Prueba yo no se que Son 30 pulgadas, dedo De tubo PVC, scale 40 de 2 pulgadas 30 pulgadas de aquí La válvula, esto es tubo B 1 y 1 cuarto, raro Válvulita Se le pone un tap final Con rosca Se sella, se sella, se pega todo En este caso es una cosita, es un fishing line Entonces adentro tiene el Lo que hice Le puso unas pesitas adentro Ahí está Entra Deja maravilloso Por y bajo Deja maravilloso Y La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? No lo veo, no lo veo. Mirá, por ahí viene subiendo. Pelones esto. Mirá, mirá ahí. ¡Wop! Ahí está. Le pasen rosca como si estuviera uno pescando y ya. Eso no hay nada que hacer. Antena, lonchel, yo no sé qué rayo nombre ponerle. Eso es todo. November, Papa, Tri, Juliet, Delta. Siempre inventando. Siete, tres.